Hola, vamos a continuar con la serie de vídeos que hemos dedicado a la gestión de los recursos humanos, de hecho hoy será el último de ellos. En vídeos anteriores hemos hablado de las funciones del área de personal, hemos hablado del proceso de reclutamiento, del proceso de selección, hemos hablado de las teorías motivacionales y hoy hablaremos de los factores de motivación dentro del mundo de la empresa. Ya hemos estado hablando de que muchos estudios consideran la motivación o los elementos básicos para el éxito de una organización, tener unos recursos humanos no sólo lo suficientemente cualificados, sino también que estén motivados para la realización de las funciones que les corresponden. Esta motivación, vamos a ver que existen varias herramientas, por supuesto todo el mundo enseguida piensa en el salario, como la primera que va a marcar todo lo demás, pero veremos que hay otros elementos que también tienen mucha importancia. Dentro de los factores de motivación diferenciaremos dos, factores monetarios y factores no monetarios. Empezaremos precisamente por los factores monetarios. En ellos nos encontramos por, por un lado, por el salario base. El salario base depende de las categorías laborales que haya en una empresa y están sujetos a los convenios. Recordad que tenemos los convenios colectivos dentro de un sector económico, dentro de una empresa, que van marcando las diferencias salariales y van marcando lo que la ley estipula que debe cobrar cada uno de ellos, independientemente de que luego el convenio colectivo de la empresa marque un aumento en estas remuneraciones. Por otro lado tenemos los complementos salariales que dependen de las circunstancias personales de cada trabajador, de las funciones que elabora o de los resultados que obtiene. Estas circunstancias personales podrían ser, por ejemplo, un complemento por peligrosidad o por turnos o por nocturnidad o por quebranto de moneda. Todos estos elementos que hacen que dentro de un puesto de trabajo las retribuciones salariales sean mayores por elementos concretos. Lo mismo ocurre con las funciones que se estén ejercitando o los resultados. Ahí estaríamos hablando de los incentivos que podría dar una empresa a sus empleados según los resultados obtenidos. También dentro de estos factores monetarios entrarían las retribuciones en especies. En este caso podemos estar hablando de los propios servicios que ofrece la empresa, que puede a lo mejor dar los gratuitos o más baratos a sus empleados, o también de otros elementos como, por ejemplo, ayuda en la consecución de préstamos o coches de empresa, bonos para cualquier tipo de elemento. Todo eso entraría dentro de esas retribuciones en especies que las empresas pueden ofrecer a sus empleados. Dentro de los elementos, los factores no monetarios, vamos a ver que hay una larga lista que pueden ayudarnos también a motivar a los empleados y que no siempre tienen que ver directamente con el salario. Por supuesto, si el salario no cubre las expectativas o no cubre las necesidades del trabajador, todo lo demás está de más. Pero una vez entramos dentro de este campo, vamos a ver que otras oportunidades existen. Por ejemplo, el enriquecimiento del puesto del trabajo, evitando la monotonía y las ruinas en la rutina, en las funciones, con una variedad que permita cierto entretenimiento, que no sea siempre una materia súper aburrida, dar un sentido global dentro de la empresa a lo que se está haciendo, es decir, que el trabajador vea que lo que está haciendo él tiene un sentido dentro del conjunto de lo que está haciendo la empresa, dar cierta autonomía a la hora de organizar el trabajo, y esto favorecería la creatividad de los empleados. También suele ser un elemento de motivación la innovación o el trabajo en equipo. Todo eso formaría parte de ese enriquecimiento del puesto de trabajo que nosotros tenemos que detectar si eso al empleado en cuestión, al que queremos motivar, le va a ayudar o no. Otro elemento no monetario que tiene mucha importancia dentro de la empresa es el reconocimiento de los méritos, es decir, tener una política de incentivos y de promoción que se base en eso, es decir, en el éxito y en el trabajo de los empleados, motivar, reconocer el trabajo bien hecho y que esto pueda verse reflejado en ascensos posteriores. Estas posibilidades a menudo permiten que algunos empleados se mantengan en la empresa a pesar de tener a lo mejor una oferta mayor porque ven unas posibilidades a largo plazo de mejoría. Delegar autoridad y responsabilidad que va muy de la mano de la comunicación con los trabajadores también es un elemento interesante, ¿vale? Refuerza la participación de los trabajadores en la empresa y su motivación. Acordaos de cuando hablábamos de la teoría de Occi como hablábamos mucho de la identificación del trabajador con la propia empresa. Pues aquí estaríamos hablando de eso, ¿no? Para sentirse identificados con ese proyecto empresarial el trabajador debe conocer cuál es su papel y su contribución al conjunto y también, dentro de lo posible, debe tener una participación en las decisiones que se están tomando, especialmente las que inciden directamente sobre el trabajo que está realizando. Todo esto podría favorecer a que los empleados también estuvieran más motivados porque verían que su trabajo tiene una mayor importancia dentro del conjunto de la empresa y es siempre tenido en cuenta. La formación y el desarrollo es otro elemento clave para la motivación permite aumentar las capacidades de los trabajadores es decir, muchas veces la gente acepta trabajos que a lo mejor la retribución es menor que en otros pero que le da una posibilidad de un crecimiento profesional importante reforzar su carrera profesional a lo mejor dentro de la empresa o a lo mejor en otras pero que esa estancia en aquel lugar le va a permitir mejorar. Las empresas que apuestan por la formación profesional están dando un doble mensaje por un lado dan una importancia al capital humano y por otro lado dan una importancia a sus trabajadores una confianza en que esa inversión que se está haciendo en su formación después va a permanecer dentro de la empresa. Es una forma de gran motivación y fomenta el compromiso también de los empleados buscando, como siempre decimos, esa identificación con el proyecto general de la empresa. Otro elemento clave, que cada vez lo es más, es la posibilidad de una flexibilidad horaria dentro de lo que permite a la empresa y dentro de las diferentes actividades profesionales que puede haber una flexibilidad horaria puede permitir al trabajador compaginarlo con otros aspectos de su vida y sobre todo va a permitir una conciliación familiar. Es un elemento que es tremendamente valorado por muchas personas y también, por ejemplo, las posibilidades que hubiera para un teletrabajo desde casa para determinadas funciones que no requieran que el trabajador esté presente en el puesto de trabajo sino que se pueden hacer desde su propia casa. Esta flexibilidad dentro del horario permite también, lo que hemos dicho antes, ese doble mensaje por un lado estoy atento a las necesidades que tú tienes, demuestro confianza hacia el trabajador y lo que espero conseguir también es una identificación del trabajador con la empresa que se preocupa también de sus necesidades. Al final, como hemos visto, tenemos una división entre estos factores de motivación. Factores monetarios imprescindibles, es decir, la gente no va a trabajar si no puede con ese trabajo conseguir un dinero y ese dinero y no va a estar conforme a la empresa, va a estar buscando siempre otra posibilidad si ese dinero no le sirve para cubrir sus necesidades, pero no olvidemos que, aparte de todo eso, también tenemos otros elementos no monetarios que, una vez cubiertas las necesidades básicas, pueden primar mucho a la hora de motivar y de generar un ambiente positivo de trabajo dentro de la empresa. Como hemos visto en el vídeo anterior, esta desmotivación con la que empezábamos se ha ido resolviendo primero con los factores que llamábamos higiénicos en la división de Edberg, es decir, aquellos que te aseguran un salario, una seguridad, una estabilidad dentro del trabajo, que eso, aunque no va a crear una motivación especial, sí que va a generar que no haya una preocupación excesiva, que el trabajador no esté insatisfecho con su situación personal. Y, por otro lado, los factores de motivación de lo que hemos estado hablando en el vídeo de hoy, que permitirán precisamente eso, buscar la satisfacción de los empleados, y de esa forma se identifiquen más con el proyecto de la empresa y obtener un mayor éxito y unos mejores resultados. Bueno, pues hasta aquí los vídeos que hemos dedicado a la gestión de los recursos humanos.